Vaya, se pusieron de acuerdo. De acuerdísimo. Así sí me la creo. Ya era hora. Eso lo pedimos nosotros. Los ciudadanos. No se trata de derecha ni de izquierda. Ni blanco ni negro. Si partidos tan diferentes se unieran. Por el bien de mi estado. Así, sí le entro. Va por ti. Va por México. Convergencia.